Oigan, ya llega Deliria, este gran espectáculo a nuestra ciudad, por primera vez en México, aquí en Monterrey también, y bueno, pues vamos a disfrutar de un show de acrobacia y mucha sensualidad próximamente. Aquí los detalles. Esto es Deliria, el espectáculo circense de talla internacional que llegará a nuestra ciudad a partir de este 4 de marzo. Un espectáculo nuevo, diferente, un circo lleno de sensualidad. Ellos son Erin y McHale, una pareja de acróbatas que nos llevarán a un momento sensual a través de sus movimientos. Nosotros hacemos un andagio, como un baile acrobático, algo sensual, sexy, erótico. Sí, definitivamente. Una experiencia inigualable, así definen estos artistas estadounidenses el espectáculo Deliria. Es algo que nos inspira, que suelta la llama de la pasión, que da escalofríos al público y que hagan uuuh. Es un show de variedad, tenemos maravillosos acróbatas, también tenemos algo de comedia, tenemos un toque sexy y sensual. Más de 10 acróbatas conforman Deliria, un show recomendado para adolescentes y adultos. La carpa ya está lista en el Parque Diego Rivera del municipio de San Pedro, y los boletos ya están a la venta a través del sistema Ticketmaster. Deliria, un espectáculo circense que usted no se puede perder. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.